aunque una manzana nos puede parecer un objeto muy simple y muy sencillo para dibujar la verdad es que es un ejercicio fundamental para aprender un concepto el volumen por eso en la mayoría de cursos y academias de arte se empieza por frutas y bodegones y justamente hoy vamos a tener lo que yo llamo la primera clase de dibujo aprenderemos a difuminar objetos esféricos el impacto de la luz y las diferentes sombras que se generan para esto vamos a realizar tres dibujos no solamente en blanco y negro sino que también aplicaremos algunos principios de la teoría del color lo primero que tenemos que tener en cuenta es la fuente de luz principal aquí es donde encontraremos la zona de máximo brillo y desde ahí la luz se difumina hasta la zona de sombra propia esta es la zona más oscura del dibujo al igual que en la parte inferior donde la esfera hace contacto con la superficie pero esto no significa que la esfera como tal se vea totalmente oscura desde la mitad para abajo porque todas las superficies reflejan la luz y eso justamente es lo que hace que aparezca la zona de luz reflejada y finalmente encontramos la sombra proyectada esta también tiene diferentes niveles pero dado que está en una superficie plana no se difumina de manera progresiva sino que por eso vemos tres intensidades la más oscura que es el punto de contacto con la esfera la llamaremos sombra o umbral la intermedia es la penumbra y la más difusa es la antumbra para sombrear tenemos dos opciones la primera es empezar por la zona más oscura y aplicar el color más saturado e ir difuminando hacia las zonas claras o la otra opción es ir aplicando capas progresivamente hasta llegar al tono deseado esto depende en general del medio con el que trabajemos cuando trabajamos con carboncillo o grafito es mucho más efectivo agregar capas en la zona oscura y luego difuminar las para obtener grises intermedios pero en otros casos como la tinta o la acuarela es mejor la segunda opción es decir añadir capas muy suaves una encima de otra porque cuando cometemos un error no hay control zeta que valga en la vida real y no vamos a poder borrar y poco a poco ya queda la esfera ahora pasemos a una manzana en blanco y negro vamos a aplicar los mismos principios del dibujo de la esfera pero le vamos a añadir algunos detalles un aspecto clave acá es el sentido del trazo vamos a hacerlo en vertical y le vamos a añadir una curva para darle volumen mientras que en la zona donde está el tallo nos ayudará a darle profundidad entre otras cosas ese tallo en botánica se llama pedicelo también vamos a procurar que no sea tan parejo para que la manzana tenga textura y esas manchas que están en la casca si optas por el grafito o carboncillo te recomiendo no difuminar con los dedos porque eso tiende a crear una superficie como si fuera de vidrio procuremos que no sea una manzana muy simétrica en la parte superior izquierda vamos a hacerla un poco más alta con respecto a la derecha como la luz viene de la derecha nos encontraremos con dos zonas de brillo la primera es la misma que aprendimos en el dibujo de la esfera y la otra va en la parte donde se encuentra el pedicelo la sombra va a estar en la parte inferior izquierda pero a diferencia de la esfera no le vamos a colocar una superficie y no tendremos luz reflejada va a estar ahí solita en el aire reflexionando sobre la vida y de ahí en adelante ya sólo es cuestión de añadir más capas y ahora vamos a la manzana a color que es el tercer dibujo y probablemente la razón por la cual hiciste clic en el enlace vamos a mantener los mismos principios de trazo e iluminación de la manzana en blanco y negro y como acá es a color entonces en la parte superior derecha vamos a encontrar un rombo donde yo voy seleccionando un verde cada vez más oscuro a medida que avanzó en el dibujo para ir añadiendo más capas de color y acá es donde hacemos una aclaración importante si aplicas el mismo color una y otra vez en realidad no estás oscureciendo solamente estás ganando un tono más intenso si lo que realmente queremos es un verde oscuro la opción más simple es añadir un tono verde oscuro sobre el claro que es lo que estamos haciendo en este caso pero cuando trabajamos con tinta acuarela o en óleo este se puede obtener mezclando con azul lo que nos da un tono más cerca del turquesa por ejemplo o con el rojo para buscar un tono marrón la recomendación en general es aplicar colores oscuros sobre claros porque es mucho más fácil hacerlo de esta manera en lugar de por ejemplo intentar aclarar un tono oscuro y también es importante evitar el color negro porque tiende a cubrir demasiado y genera además un contraste muy fuerte en lugar del difuminado que es lo que necesitamos para hacer que los dibujos se vean realistas y como te puedes dar cuenta con muy pocos conceptos se pueden lograr el volumen y la profundidad en los objetos bueno terminamos esta primera clase sé que algunos conceptos están todavía en el aire así que suscríbete porque en los próximos vídeos hablaré sobre materiales, mezcla de colores, bocetación y mucho más recuerda también que en la descripción están los enlaces a mis redes sociales donde publico algunos de mis dibujos información sobre talleres y uno que otro meme eso es todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo chao chao Gracias.